Creo que esto va a ser un buen punto para dejarlo. Dentro de... 5 o 10 minutos. Porque va a haber escenas. ¡Ah! ¿Hay personal aquí? Ah, eso no es... es inusual. ¡Hola ahí! ¿Ha pasado algo? ¡Ah, Yosuke-kun! ¡Ah! ¿Llegas en buen momento? ¿Te ha dicho el manager ya algo sobre esto? Ha estado por aquí esta extraña mascota en nuestro departamento durante un rato ya. ¿Es alguna clase de campaña que hay hoy? ¿Mascota? Dijo que su nombre era... ¿Cómo era? ¿Terry Eddy? Bueno, no hay clientes por aquí, así que supongo que está bien. Será mejor que vuelva a mi estación. Por favor, no me digas. ¡Wow! ¡Está aquí! ¡Ah! ¡Esto sí que ha dado en el clavo! ¿Qué de...? Quiero decir, ¿cómo has...? ¡Os ha llevado bastante tiempo, he estado esperando! ¿Teddy, ¿estás bien en este lado? ¿Teddy, estás bien en este lado? ¿Cómo abandonaste tu sitio, tu lado siquiera? ¡Por supuesto que puedo salir! ¡Hay una salida! Simplemente nunca se me ocurrió hacerlo antes. Bien. Tanto pensar tú solo en otro lado nunca se te ocurrió salir. Pero pasar tiempo con vosotros me despertó la curiosidad sobre este mundo. Me pregunté si sería una buena idea, pero mis pies empezaron a moverse antes de que pudiera decidirme. Y cuando lo pensé, ya no tenía ningún sitio donde ir. Así que... Y era una pérdida de tiempo volver, así que... Decidí esperar aquí. Oh, alguien me preguntó mi nombre, así que les dije... ¡Soy Teddy! Así que eso es por qué. Ah, sí, hay algo que necesitamos preguntarte. Ah, sí, hay algo que necesitamos preguntarte. ¿Cuánto tiempo has estado aquí, Teddy? ¿Alguien ha entrado al otro mundo? Me quedé hasta que la niebla se volvió a poner en mi mundo, pero nadie vino. ¿Estás seguro? ¿Realmente no sentiste a ninguna persona? Acabo de decir que no. Estaba ahí... Solo... Como siempre. ¿Y tu nariz no estaba... No estaba taponada ni nada? ¿No estás escuchando? ¡Estoy totalmente, totalmente y 100% sola! ¡Eso es por eso que vine aquí! Ah, ¿no estás escuchando? Estaba completa y totalmente, 100% solo. Por eso es por lo que he venido aquí. Pero puedo entender por qué no me crees. Mis sentidos no han estado tan bien últimamente, de todas formas. Te creo. Es difícil de creer. Al fin y al cabo... Cadáver, boca abajo, etc. Aunque era moro oca. Literalmente a nadie le importa. Pero... Te creo. O es difícil de creer. Oh, Dios mío. Mañana no... Hoy es domingo. Hay que mirar Tanaka luego. Mañana nos va a tocar el típico funeral. Este con los profesores. No... Le espero con anticipación. Te creo. El corazón de Sensei está irradiando gentileza pura. Bueno, es cierto que el canal de medianoche estaba en blanco la última noche. Aunque ya digo, que lo tiren después de que la niebla se ponga es una posibilidad, ¿no? ¿No? Tal vez. Y incluso antes de eso, Teddy dice que no sentía nada, ¿verdad? O sea, después de medianoche, a doce y un segundo... Aún hay niebla, ¿no? Las sombras estarían cabreadas igualmente. Incluso antes que eso, Teddy dijo que no sintió... Nada, ¿verdad? ¿Significa eso que... El rey capullo nunca estuvo en ese lado? ¿O no? ¿Qué ha pasado? Ah... Dios, ¿hace cuánto guarde? Esto ya lo he vivido. Es la segunda vez. ¡Acojonante! Informar de este problema, ¿a quién? Si la PS Vita ya está muerta. A Sony literalmente le suda los cojones. Bien. Vamos a volver a ese punto de la conversación. Creo que nos quedamos más o menos por aquí. Es cierto que el canal de medianoche estaba en blanco la última noche y ahora no se va a colgar. Y ahora no se va a colgar. Esto ya lo leímos, pero da igual, lo repetimos. Incluso antes que eso, Teddy dijo que... No sintió nada, ¿verdad? ¿Qué quiere decir eso que el King Moron nunca estuvo en ese lado? ¿Qué está pasando? ¡Hey, hey! ¡Quiero ir a algún sitio! Ahora no es el momento, tío. Ahora no es el momento, tío. No piensas en volver, ¿verdad? No piensas en volver, ¿verdad? ¿A dónde quieres ir, de todas formas? ¿A dónde quieres ir, de todas formas? Quiero darle esto a Rise-chan. ¡Es para ella! Ha recibido las gafas de Teddy. Rise-chan probablemente nos apoyará a partir de ahora. Así que voy a luchar junto con vosotros con todo lo que tengo. No puedo esperar. No penséis de mí como el mismo y mono pequeño Teddy. Soy un nuevo modelo, soy un modelo totalmente nuevo. Básicamente es igual que en el 3. Teddy se une a nosotros, pero Rise se va a hacer lo que quieran hacer la gente de apoyo. Que honestamente no es mucho. Tengo un ataque poderoso, una defensa imbatible y una sonrisa ganadora. Básicamente ha dicho, tengo ataques de hielo y curas. Básicamente. Es lo que tiene, ataques de hielo y curas. Hoy comienza la nueva leyenda de Teddy. Guau, una nueva leyenda. Guau, una nueva leyenda. Teddy se ha unido al grupo como un luchador de primera línea. Definitivamente será un fuerte... bla, 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 bla. Será un Teddy. Nivel 5 del equipo de investigación. Tenemos un Teddy. Tiene bufos y curas. ¿Tenía bufos también? Yo lo usaba para curar y hielo, básicamente. El equipo de investigación ha llegado a nivel 5. Tu poder para crear personas de la arcana del insensato este perro flauta haya crecido. Oh, la gente está empezando a mirar. Habla más flojo. Vale, Teddy. De hecho, vale, Ted. Venga, vámonos a algún otro sitio. No, sí. Rize en Golden está chetilla. Tiene muchas ventajas. Dan unas cuantas... Han hecho más útiles a la gente de apoyo. Pero bueno. Ok, para asegurarnos. Voy a pregun... Vaya. Voy a preguntarte una vez más. No había nadie más allí, excepto tú, hasta que la niebla volvió, ¿verdad? Eso es lo que he estado diciendo. No apareció en el canal de medianoche tampoco. Eh... ¿De qué va eso? Ni idea. Aunque creo que podemos estar seguros ahora de que... Kim Moron, el rey capullo este... Kim Moron suena mejor. Nunca fue tirado en la televisión. Y por respetar al muerto... Que casi se nos ha olvidado con la tontería de Teddy que hay un cadáver... ¿Entonces qué? ¿Fue asesinado en este lado? ¿Por qué no tirarlo en la televisión como todo el resto? ¿Por qué no tirarlo en la televisión como todo el resto? No podían tirarle. Nunca... Tuvieron la intención de tirarle. O no lo sé. O sea, que a los otros dos y a los otros cuatro... Es que se nos cayó por casualidad. ¿A la televisión o cómo va esto? No tiene sentido la segunda. Nunca... No pudieron tirarle. Nunca intentaron. Nunca tuvieron la intención de tirarle y no lo sé. La única real es la tercera. A mí que me preguntas, preguntas al asesino. La dos no tiene sentido como la están diciendo. Creo que sé que te refieres con que tendría sentido, pero... No de la forma en que lo están planteando aquí. ¿Tarí-la-li-la? 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 ¿Tarí-la-la? Nunca tuvieron la intención de tirarlo. Nunca tuvieron la intención. ¿Nunca tuvieron la intención? Así que estás diciendo que no fue como las otras víctimas para empezar? ¿Pero por qué? ¿También fue como las otras víctimas para empezar, pero por qué? Tal vez el culpable pensó que no podía matar a más personas por las poniendo en televisión. Tal vez el culpable pensó que no podía matar a más gente tirándolo en las televisiones. Quiero decir, hemos prevenido sus últimos tres intentos seguidos. Ah, ahora lo entiendo. Eso podría ser. ¿Y por qué se ha esperado un día de niebla aposta? Así que mataron a alguien en nuestro lado esta vez para asegurarse de que funcionara. Malita sea, si eso es cierto entonces no tenemos más... No tenemos forma de prevenir más asesinatos hasta que atrapemos al asesino. Necesitamos más claves. Necesitamos más pistas. Me pregunto si Riese-chan estará ya levantada y recuperada. Sí, tendremos que poner nuestras esperanzas en ella. Ah, hace tanto calor fuera. ¿Eso? ¿En eso? Estoy de acuerdo, Teddy. Voy a quitarme esto. Eso ya no. Espera, no estás hablando de tu cabeza, ¿verdad? Déjalo. Hay críos mirando. ¡Ah! Estarán... Tendrán un trauma de por vida si ven a una mascota vacía por ahí andando. Ten un poco de consideración, hombre. Estoy contenta de que hayas vuelto a la normalidad, sin embargo... Tu... Tu pelaje está todo... Fuzzy sería... No me acuerdo. Me se ha olvidado. Pero vamos, que está ya bien. ¿Puedo tocarlo? ¿Puedo sentirlo? ¡No! En realidad, ya no soy un oso vacío más tiempo. ¡Muajaja! He entrenado y entrenado, esperando que algún día llegue con Chie-chan y Yuki-chan. Y ahora finalmente tengo un interior. He entrenado y entrenado, esperando algún día ligar con Chie-chan y Yuki-chan. Y ahora por fin tengo un interior. Sí, buen trabajo con eso. Venga ya, podemos... Por fin ponerle fin a todo eso de ligar. Tío, estás hueco. Quitarte la cabeza no te va... a... a enfriar. Pero acabo de decírtelo, ya no estoy hueco. Suave, tal vez sea suave, es algo así, pero no... ¡Ah, es demasiado caliente! ¡Hace demasiado calor! ¡No puedo aguantar! Oh, escena, niños. Uff... ¡Es tan viejo! ¡Hace tanto calor! Ah... ¿Para qué? Ah... Mucho... mejor. ¡No! Mucho mejor... ¡Ni de coña! Y esto es una cosa que existe. Y eso da en el clavo. No, me lo imaginaba así la primera vez que lo vi. No me lo imaginaba tampoco. ¿Tenéis algo para vestir? Soy básicamente un recién nacido por el momento. ¿Teddy? ¿Es ese realmente tú? Espera, acabas de decir que eres como un recién nacido. Entonces no te quites la parte de abajo. Necesitas algo de ropa, ¿verdad? Venga, vamos a echarle un vistazo. ¿Ese es Teddy? Dice que ya no está hueco. Así que... ¿Es como si se ha crecido un cuerpo ahí dentro? ¿Qué clase de criatura haría eso? Quiero decir, ¿qué es él? Aunque también esto es difícilmente la primera cosa bizarra que vemos. Aunque, tengo que admitirlo, probablemente sea mejor que verle por ahí caminando en su traje de oso. ¡Oh, hey! ¿No íbamos a ir a ver, a hablar con Riese? Estaba tan impactado que he perdido el hilo de lo que estábamos hablando. Vamos a donde Riese. Vamos al sitio de Riese. ¿Sobre Teddy? Bueno, está con las chicas, así que supongo que estará bien. ¿Fuiste a casa para cambiarte? Ok. ¿Antes de irte al distrito comercial? ¿A cambiarme por qué? ¿Me meaba encima después de ver a Teddy salir del oso? ¡Es por fin la época de los polos otra vez! Tío, ¿cuántos te vas a comer? Vas a... Te va a dar dolor de estómago. Siento que lleguemos tarde, que nos pusimos el uniforme a posta en domingo para entrar en la televisión. O algo para ver a Teddy. Y por eso nos hemos cambiado, no tengo ni idea. Siento que lleguemos tarde. ¿Por qué habéis estado tanto tiempo en encontrar ropa para Teddy? El traje no... ¡Wow! ¿Eres tú, Teddy? ¡Wow! ¿Eres tú, Teddy? ¡Sí, señor! ¿Cómo se ve? Como un Cristo dos pistolas. ¡Te acabas acostumbrando! ¡Al final! No sé, el traje no lo veo. No... No sé. Raro. ¡Uy, monsieur! ¿Cómo estoy? No te había reconocido. Me gustabas más antes. ¡C'est magnifique! No sé, la ropa. No le veo el sentido. ¿Y cómo se te ha ocurrido hacerte rubio? El único rubio es... Kenji del equipo. ¿Kanji? ¿Kanji? No sé por qué le llamo Kenji. Kenji era el otro. A mí la ropa, honestamente, no me mola. Pero al final dice, bueno, pues sí, no está mal. Pero no sé, la ropa no le pega. Estupendísimamente. Tiene cara de chiquillo y le han puesto una ropa casi ahí distinguida. Me gustaba más en planoso. ¿Has perdido el traje? Pues más, ven como que te has quitado el traje. Tío, eso apesta. Quiero decir, esa suavidad o este del pelaje era... Olvídalo, ¿de qué estás mirando? Tengo que decirlo, totalmente me explotó el cerebro, pero es Teddy definitivamente. ¿Por qué dices eso solamente después de verlo desnudo? Este tío tuvo que hacerlo todo una gran odisea. Todo era nuevo para él, así que lo hizo... Lo convirtió todo en un gran desastre. Estaba tan excitado en la sección de mujeres que empezó a balbucear. Ey, no puedes ir por ahí haciendo lo que te apetezca cuando estés en esta forma, ¿lo entiendes? Bueno, no puede evitarlo, es su primera vez en nuestro mundo. Está bien, no tienes por qué... Ponerte así tan... Tan... Yorick, tan... Deprimido, así. Nunca he dicho que no te perdonaría. Estoy tan contento. Estaba preocupado de que no... De que no te gustara más. Tío, si te... Pudieras comportar, serías bastante mono. ¿Es mono? ¿Tú qué opinas, Kanji? ¿Por qué me preguntas a mí? Bueno, solamente me estaba preguntando si era tu tipo. Oh, ahora lo entiendo. Lo que realmente me estás preguntando es... ¿Me darías una paliza, Kanji? Etcétera. No es divertido, Yukiko Senpai. No es divertido, Yukiko Senpai. Lo siento. Ja, 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 ja. Tendrás que perdonar, Yukiko. No puede hacer nada cuando... Se pone así. Oh, por favor, no luchéis por mí, nena. Cállate. ¿Te estás buscando una pelea conmigo? Ok. Ah, está bien. Yo creo que le da un... Oh, le da un billete de 1000 yenes a Kanji. Toma, Kanji. Cómprate cualquier helado que quieras. Simplemente compártelo con Teddy. Vamos a ir a la tienda de tofu. Espera aquí hasta que volvamos. ¡Wow, eres rico! No puedo simplemente aceptar esto de ti. Piénsalo como un regalo de una fiesta de bienvenida para Teddy. Simplemente no vayas por ahí montando un espectáculo. ¡Wow, Yosuke! ¿Qué te ha entrado en ti? Estás actuando como un real senpai todo de repente. ¡Wow, Yosuke! ¿Qué te ha... ¿Qué mosca te ha picado? Estás actuando como un auténtico senpai de repente. Oh, ya lo entiendo. Puede que digas lo contrario, pero todavía eres bueno con Teddy. Estoy contenta de que Yosuke esté... Convirtiéndose en un adulto tan responsable. Alguien a quien no le importen... Que no le molesten las... Las trivial... Las trivialidades. ¿Qué? Me estás preocupando, Chie. ¿Qué? Me estás preocupando, Chie. Oh, eso es sobre las ropas de Teddy, eso es todo. No teníamos el dinero para ellas, así que cargamos el resto a tu cuenta. ¿Cargasteis? ¿Qué? ¿Lo habéis puesto a mi cuenta? ¿Qué demonios, Chie? Nunca dije que podíais hacer eso. ¿Qué supone que íbamos a hacer? Esas cosas son caras incluso para Yunes. ¿En serio lo has puesto a mi cuenta? ¿Por qué habéis hecho eso? ¿Sabéis que... Acabo de comprarme una moto, estoy arruinado. Bueno, ¿y qué? Si ya estás arruinado, un poco más de deuda no va a hacer mucha diferencia. ¿Qué? Venga, nena. Dejar de luchar por... Cállate, esto es culpa tuya, ¿lo sabes? ¿Tú escúchame aquí, Teddy? Ted, sea mejor que tengas muchísimo, muchísimo, muchísimo cuidado con eso. Si le haces un solo dañazo, haré que tu siguiente set de prendas de ropa esté hecha del pelaje de oso que dejaste. Eh, Teddy, no dejes que te deprima. Vamos a coger algún polo. ¿Cuánto ha costado la ropa? ¿Se han cogido la ropa de diseño rara? En plan cabacho. Vamos a adelantarlos, creo que estarán así un rato. La ropa cuesta. ¿No has visto en el otro lado que nos piden 50.000 pelas o yo no sé cuánto? 18.000. Es ridículo. Hombre, el que faltaba para el duro. Ah, tenía un presentimiento de que vendríais. Tú eres. ¿Estáis aquí para asociaros con Rise Kujikawa ahora? ¿Por qué el encargado dejaría siquiera que lo pusieran a cuenta de otro? Espera, tú eres aquel chico que íbamos con Kanji. Precisamente. No creo que nos hayamos encontrado desde entonces. De hecho, no creo que me haya introducido todavía. Mi nombre es Naoto Shirokane. Estoy investigando los múltiples asesinatos que ocurrieron aquí. ¿Os importa si os hago unas cuantas preguntas sobre ese tema? La última víctima, Kinshiro Morooka. Él era un profesor en la escuela que todos asociaste, ¿verdad? La última víctima, Kinshiro Morooka. No sabía que se llamaba Kinshiro. Ya sabes más que nosotros. Literalmente. Era un profesor en la escuela a la que atendéis, ¿verdad? ¿Y qué? El público se ha centrado en el hecho de que está asociado con la escuela de la segunda víctima, pero en realidad eso es irrelevante. Lo que me intriga es la inconsistencia. Este Morooka nunca ha aparecido en televisión. ¿Qué opináis sobre eso? ¿Cómo se supone que lo sepamos? Bueno, dejámoslo ahí. Por mi parte, me gustaría resolver este caso tan pronto como sea posible. Os estaré echando un vistazo. Os estaré vigilando hasta entonces, hasta que nos volvamos a ver. ¿Quién es ese tío? Es como si viera a través de nosotros. Ya sabía además sobre las cosas de la televisión. Hombre, mira. Oh, hola. ¡Rise-chan! ¿Estás bien ahora? Bien, bien. Pero si ha salido de dentro el detective... Pensaba que estaría hablando contigo. ¿Qué haces viniendo por el lado? ¿Qué hacía el detective? ¿Compraba tofu y ya está? ¿Y por qué se ha ido si tú no ha podido hablar contigo todavía? Que era su intención, clarísimamente. Bien, bien. ¿Estás aquí todos para mirar a mí? ¿Habéis venido aquí todos a... A... Verme? Bueno, sí. Oh, hey. ¿Tenéis un momento? Hay algo que quiero deciros. Seguidme. Mi abuela está cuidando la tienda hoy. Ah, por supuesto, ok. Ay, Dios, qué calor, por favor. El templo Tatsuime. ¿Hemos cumplido la misión del zorro? No. ¿Cuál misión es? ¿La hemos cogido? ¿Cuál misión era? Ah, sí, ya me acuerdo. Vale. No lo he escuchado. Sí, recuerdo estar en mi casa. Cuando... Recuperé el conocimiento, sin embargo, estaba ya en el otro mundo. Ah, aún no hay ninguna información real del asesino. ¿Eso es todo? ¿Eso es todo lo que tienes que... ¿En serio? Hemos conocido a este chico extraño llamado Naoto hace un segundo. Oh, ha... Venido a la tienda varias veces. Me ha preguntado muchas cosas sobre el incidente. No le conté nada sobre el otro mundo, sin embargo. Me figuré que sería una pérdida de tiempo. ¿Por qué habéis llegado todos a esa conclusión? ¿Por qué la policía es mala? No, en serio, contármelo. Quiero estar al mismo nivel que el resto de personas. De hecho, me preguntó cosas sobre vosotros también, pero simplemente me inventé algunas cosas. Eso es, pistas falsas para la policía. Cojonudo. O sea, está claro que es el chiquillo que contrataron, del que habló Dojima, de un chiquillo, está investigando cosas. Y tenemos que cuidarle a hacer de niñera. Como me encontraron inconsciente en el tejado de Yunes. Pues supongo que está suficientemente cerca de la verdad y no lo podías haber dicho antes, pues nos llega a preguntar. Cuando has salido de tu tienda hoy, estábamos con los pantalones bajados. Afortunadamente no pregunto. No tienes por qué darnos las gracias. Tío, es tan mona. Y probablemente esté actuando porque ese cambio de actitud no es normal. Tío, por fin me está... Por fin me estoy dando cuenta de que eres la auténtica, realmente eres Rizet. Bueno, sé que sonaba deprimida y todo eso del estrés, pero pensé que no me gustaría de esa forma. ¿Sueno rara? Pero supongo que sueno más natural de esta forma hacia el público. ¿Cómo? Lo siento, prácticamente he perdido el contacto con lo que es la yo normal es. No hace falta disculparse, simplemente haz lo que salga natural. Creo que todo el mundo tiene múltiples lados de ellos mismos. No tienes por qué forzarte a decidirte en simplemente uno. ¿Suenas convincente cuando lo dice Yukiko? ¿En serio? Gracias. Estoy contenta de que... ...seis la primera gente que conozco aquí. Oh sí, cada vez nos olvida tu regalo. Las gafas de Teddy. No tienes por qué aceptarlas, pero bueno... Teddy, te di un par de gafas que has guardado para cuando Rizet se uniera a vosotros. ¿Qué deberías de... ¿Qué le dirás cuando se las des ahora mismo, vamos? Senpai, ¿estaríais en dificultades si me ayuda? Puedo ayudaros en ese mundo, ¿verdad? Con mi poder. Así que no sería mejor si me uniera al equipo... Pues si quieres, posea. Le has dado las gafas a Rizet. Esto es... ...como una prueba de que eres parte de nosotros. ...es uno de nosotros. Le explicas el efecto de las gafas a Rizet en el otro mundo y eso. Ya veo. Recuerdo que todos lleváis gafas en el otro lado. Gracias, Senpai. Ahora soy parte del equipo también. Rizet Koyikawa se ha unido al equipo. Definitivamente será un gran... Será de utilidad en resolver el caso. Nivel del equipo de investigación al nivel 6. Ha subido al 5 hace un segundo cuando se ha unido Teddy. Pero ok. Dos niveles en el mismo vídeo. En la misma escena prácticamente. El equipo de investigación ha llegado al nivel 6. La arcana ni me pollezca ha subido. Empeceré a ir a Yasogami High a partir de mañana. ¡Qué casualidad! Pero no tengo ningún amigo todavía. Así que no me ignoréis. ¿Vale? Pero no tengo ningún amigo todavía. Así que no me ignoréis. ¿Vale? Te debo la vida, así que ya sabes. Lo pillo. Déjamelo a mí. Si lo pones así... Lo entiendo. Déjamelo a mí. O... Si lo pones así... Aún no tenemos enlace social con ella, ¿verdad? Supongo que el próximo día que esté en clase empezará. Pero... A ver si podéis adivinar su arcana. Antes de que nos la den. ¡Está reñido! Creo que... Sí, lo pones así. ¿Eso es lo que le dices a una ídol súper mona como yo? Efectivamente. Es los amantes. Es sin duda los amantes. Y es que se le vea la lengua. Seguro que será duro... Es un momento duro para transferirse aquí. Sin embargo... Con los secuestros, la muerte de King Moron y... Con los secuestros, la muerte de King Moron y... Todo eso y los exámenes vienen pronto también. Oh, exámenes. Ahora me estoy deprimiendo a mí mismo. Ahora me estoy deprimiendo a mí mismo. Me pregunto si habrá alguna posibilidad de que los cancelen. Lo dudo, siempre hacen los exámenes llueva o haga sol. Casi me asesinan esos monstruos. Comparado con eso, los exámenes no son nada. Está bien, discutamos el caso un poco más mañana... ...en nuestra central de operaciones. Ey, ¿cómo va eso? Tío, Teddy se comió 5 bolos. Aunque si cuentan los que me comí antes, eso hace 6. Así que aún así todavía gano. Nadie ha preguntado. Ah, ya hemos terminado de hablar. Vamos, Senpai. Ah, ¿cómo te has vuelto tan animada? ¿Vas a Yasogami como Senpai? I'll be starting school there tomorrow, so I hope we get along too. ¿Vas a Yasogami como Senpai? Empezaré en el instituto allí mañana. Espero que nos llevemos bien también. Ah, guay. Ah, ¿en qué curso estás? Entonces, ¿dónde está Teddy? Está allí, terminándose su quinto polo. ¿Qué vamos a hacer con él? Bueno, supongo que me lo llevaré a casa. No es una buena idea. 0% buena idea.